¡Suscríbete al canal! Porque permanece la tensión aún en Sencata, se había advertido de que grupos o personas del exterior del país, junto a también personas afinas al movimiento socialismo en el alto, pretendían nuevamente atacar la planta de Sencata. Maestro, qué gusto verlo en este jueves, ya quiero ver fútbol, quiero sentarme, comer mi buena comidita y mi pancita rebozada en la tribuna y mirando el par de días. ¡Pancita rebozada! Hasta la hizo sándwich. Ya se imaginó el menú entero ya. Muy buenos días, Jorge, muy buenos días, Claudia. Exactamente, se reanuda la liga, se reanuda este torneo de clausura, le vamos a estar contando qué fecha y sobre todo, qué día se van a jugar los partidos. Por si acaso, ya hubo una reunión entre el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol y los mandatarios del país, así que ya está todo garantizado para una nueva fecha. Noticias P.A.T. conectado con la realidad, aquí están nuestros títulos. ¡Aceleran el proyecto para convocar a elecciones! ¡Detienen al hijo del dirigente que coordinó con Evo! ¡Casos terrorismo! ¡Quiénes y Mendoza están en casa! ¡Atracan a una mujer en el centro cruceño! La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Chile se han violado los derechos humanos. ¡Vuelve el fútbol! Hoy la Federación Boliviana de Fútbol lo hará oficial. ¡Suspenden el Bolivia Moda hasta el 2020! Datos del Tiempo Amigos de todo el país, muy buenos días, así comenzamos hoy jueves 21 de noviembre con los datos del tiempo. Atención, en Sucre, 12 grados la temperatura actual, 24 la máxima para esta jornada. Santa Cruz de la Sierra, 24 grados actualmente la temperatura, la máxima llegará hasta los 34 grados centígrados, con cielos parcialmente nublados. Nos vamos hasta Cochabamba, 13 grados la temperatura actual, la máxima llegará hasta los 28 grados centígrados, mientras que en la Ciudad del Alto, 3 grados la temperatura actual, la máxima llegará hasta los 17 grados centígrados, mientras que en la Ciudad de La Paz, Buendía, La Paz, 6 grados la temperatura actual, 17 grados la máxima en esta jornada de Fuerza. Cinco de la mañana con 58 minutos, tenemos información en vivo. En vivo. Vamos a seguirnos con Jonathan Riviero, atención Jonathan, en la Ciudad de La Paz, que tendremos más adelante. ¿Cómo están? Muy buenos días a todo el país. Nuevamente las familias están preocupadas por el tema del gas licuado, que no llega hasta Villa Fátima y estaremos informando más adelante, porque vimos hace un momento atrás que la gente avanzó sus líneas en el tema del bloqueo. Estaremos mostrando toda la información más adelante. Ese es importante tema con Jonathan Riviero, enseguida nomás. Vámonos con Carmelo Pedraza, Santa Cruz. Carmelo, buenos días, ¿qué tendremos más adelante? ¿Cómo están? Muy buenos días. En minutos más vamos a hablar con Alcides Mendoza. Es su primera noche que pasa junto a su familia después de estar más de 10 años en la cárcel de Palmazola, sin sentencia por el supuesto caso de terrorismo. Más adelante hablamos con él y con su familia. Es importante tema, enseguida nomás con Carmelo Pedraza. Cochabamba, vámonos. Fernando Bustamante, muy buenos días. Bueno, enseguida vamos a arreglar allá el audio en Cochabamba. Alejandra Salazar, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gusto en saludarla. ¿Qué tendremos más adelante? Buenos días, Jorge. Muy buenos días, país. Así es, más adelante estaremos informando si ya se ha habilitado la terminal de buses en la ciudad de La Paz, si hay salidas, por lo menos interdepartamentales. Vamos a estarle mostrando justamente qué es lo que está aconteciendo en esta jornada de jueves. Como no, muchas gracias, Alejandra. Bueno, esto ocurrió anoche en la zona sur en La Paz, donde un grupo de vecinos retuvo un camión cisterna de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para que les venda gas licuado. El vehículo se encontraba en la calle 17 de Obrajes. Vecinos indicaron que lo dejarán únicamente cuando las autoridades atiendan sus demandas. Los conductores del vehículo también tuvieron que quedarse en el lugar. Bueno, según los vecinos, quieren que se atiendan sus demandas y también que repartan el combustible equitativamente. Dos días estamos aquí sin movernos. Ahora es cuando que tiene que traer gas. Ojalá que muestre usted. Usted muestre que traiga. No nos vamos a mover. Tampoco nos vamos a soltar esta cisterna. Esa es nuestra opinión. Nosotros pedimos que venga el ministro de Hidrocarburos aquí. Y no solamente aquí, son varias zonas. Tienen que abastecernos a todos porque no nos vamos a mover de aquí y no vamos a soltar la cisterna hasta que nos traigan el gas. Y cientos de vecinos en la ciudad de La Paz salieron a bloquear las calles el día de ayer con sus garrafas debido a la escasez por los conflictos sociales. Muchos de ellos no cuentan con el servicio de gas a domicilio, razón por la que se ven obligados a buscar este combustible. Muchas de las familias duermen en vía pública a la espera de conseguir una garrafa de gas y piden a las autoridades una solución lo antes posible. Como 350 ya debemos ser porque muchas se han ido, señor. Muchas personas se han ido porque han dormido desde ayer. Ahora otra noche vamos a dormir. No puede ser justo. Desde ayer, desde las 7 de la mañana estamos esperando todo el día. Ahora todo el día no hay gas. Me han dicho que vaya a las 12, a las 11. Si ayer 9 de la mañana estamos, mire, anoche hemos dormido, o día todo el día. Ahora volver a dormir. Que nos diga la verdad, que no nos den esperanza diciendo que ya está viniendo, que ya está viniendo. No, que nos diga no hay porque no dejan pasar. Nos vamos a retirar, pero no que nos haga sufrir. Bueno, la desesperación por conseguir combustible ha generado choques entre choferes y vecinos. Como esta pelea, miren ustedes, que uno quería la fila, que otro que estaba primero, que llegó, que no quiere que se reparten galones. De esta manera empezaron y a puñetes, a patadas, vecinos que insultaban a los choferes, que respeten el turno. Bueno, la falta de combustible está generando este tipo de tensiones y lamentablemente entre vecinos ocurre esto. Es la desesperación, es la tensión que generan situaciones como estas. Y bueno, atención porque la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha lanzado este comunicado para la población que dice La Agencia Nacional de Hidrocarburos comunica a la población de la Ciudad de La Paz que la provisión de gasolina especial y diésel se realizará en las estaciones de servicio detalladas a continuación. Estación de servicio Volcán SRL Estación de servicio Uruguay Estación de servicio San Pedro Estación de servicio de Cota Cota Estación de servicio Lubricán Estación de servicio Cristo Autogaz SRL Estación de servicio SAF Miraflores SRL Estación de servicio Cantuta También está la estación de servicio Tupacatari SRL Estación de servicio Costanera La estación de servicio Car Sur SRL Sur GHC Limitada Estación de servicio ACV Calacoto Estación de servicio Entre Ríos Y la estación de servicio Bazán Limitada Estas son las estaciones de servicio en donde se procederá a llevar la gasolina Necesitamos un proceso eleccionario urgente Aquí vamos a hacer lo que el pueblo boliviano quiere Elecciones nacionales La Comisión de Constitución del Senado acelera la aprobación de un proyecto de ley para nuevas elecciones generales Se ha logrado un avance, hay un cuarto intermedio hasta esta jornada Tras haber recibido la Presidenta Janine Áñez el proyecto de ley de régimen electoral transitorio Para convocar a nuevas elecciones y designar a nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral Este mismo fue remitido de inmediato al Pleno de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores Donde con la participación del Ministro de Justicia se puso a consideración este proyecto Y el proyecto presentado por la bancada del Movimiento al Socialismo Oficialmente hay dos proyectos, hay alguna versión nueva que ha surgido de la bancada del Movimiento al Socialismo Pero lo que ambos proyectos coinciden es en acortar los plazos Creo que aquí hay un primer consenso que es básico Que es atender ese clamor ciudadano que las elecciones se realicen lo más pronto posible Una vez instalada la sesión de esta comisión Se intercambiaron ambos proyectos Que serán evaluados uno por el Ejecutivo Y otro por la bancada del Movimiento al Socialismo Para ello se dio un cuenzo intermedio hasta el día de mañana a las 9 de la mañana Ahora está en mano de la responsabilidad de todas las bancadas Que realmente seamos responsables con el momento que vive el país Y trabajemos con toda la dedicación necesaria Y con el espíritu de concertación que amerita la situación que vivimos Para aprobar un proyecto de ley concertado en el plazo más breve posible Esta norma de alguna manera va a viabilizar lo que el pueblo boliviano está esperando Las nuevas elecciones Y para llevar las nuevas elecciones tenemos que garantizar un nuevo órgano electoral Que pueda garantizar y llevar adelante las elecciones de manera transparente, objetiva e imparcial Se prevé que hasta este jueves exista ya un proyecto de ley aprobado por esta comisión Para así elevarlo al pleno de la asamblea legislativa Y así convocar a nuevas elecciones lo antes posible ¿Cuál es el objeto de este proyecto de ley para las elecciones? A continuación revisamos Declarar la nulidad del proceso electoral de elecciones generales del 20 de octubre de 2019 Establecer el régimen transitorio para las elecciones generales 2020-2025 Seguimos con el objeto del proyecto de ley de las elecciones Establecer el régimen extraordinario para la designación de los miembros del Tribunal Supremo Electoral Y los tribunales electorales departamentales La finalidad del proyecto de ley es pacificar el país Reafirmando el compromiso del gobierno de reconstruir la institucionalidad democrática Recomponer los órganos del Estado a través de elecciones transparentes La convocatoria del proyecto de ley para las elecciones El Tribunal Supremo Electoral deberá convocar a elecciones generales Y aprobar el calendario electoral en el plazo máximo improrrogable De 48 horas desde la designación Seguimos revisando La designación de vocales electorales Los vocales del Tribunal Supremo Electoral Y de los tribunales electorales departamentales Serán designados por un periodo de 6 años de conformidad a lo establecido En el artículo 206, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado Las atribuciones Las presidencias del Tribunal Supremo Electoral Y de los tribunales electorales departamentales Tendrán como atribución el nombramiento, promoción y destitución del personal dependiente Observando la normativa administrativa aplicable al efecto ¿Qué es lo que dice el calendario electoral para el proyecto de ley en las elecciones? El Tribunal Supremo Electoral aprobará un calendario electoral con plazos excepcionales Reduciendo los plazos señalados en la ley número 018 y la ley número 026 En consideración al proceso electoral convocado y ejecutado de forma excepcional Seguimos revisando el padrón electoral biométrico en el proyecto de ley para las elecciones Se abrirá la inscripción de nuevos votantes con 18 años cumplidos al día de la elección Por un periodo excepcional de 5 días calendario, plazo que deberá ser incorporado en el calendario electoral El empadronamiento en el exterior, atención, la inscripción ciudadana no será habilitada para las y los ciudadanos residentes en el exterior Considerando que se trata de un voto voluntario Se tomará en cuenta para el voto en el exterior el padrón registrado en la gestión 2019 Salvando el saneamiento establecido en el artículo 11 de la presente ley ¿Qué dice sobre el saneamiento? El Tribunal Supremo Electoral a través del Ceresi realizará las tareas de saneamiento del padrón electoral para las elecciones generales de 2020 Proyecto de ley para las elecciones sin elecciones primarias Las organizaciones políticas deberán cumplir con las disposiciones de sus estatus internos para la nominación de sus candidaturas Quedando facultadas las direcciones nacionales o instancia similar a la designación y presentación de candidatos Disposiciones transitorias Si la asamblea legislativa plurinacional y las asambleas legislativas departamentales no concluyeran el proceso de designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral Y los tribunales electorales departamentales en el plazo señalado en la presente ley La presidenta constitucional en ejercicio designará por decreto supremo a todos los vocales del órgano electoral plurinacional Este es el proyecto de ley para las elecciones revisando en manera detallada Y vamos a ver en este momento como el Ministerio de Justicia presentaba este proyecto de ley a la presidenta Yarine Años El calendario electoral lo planifica y lo presenta el Tribunal Supremo Electoral Nosotros lo que estamos brindando aquí es la posibilidad de acortar los plazos Para que el Tribunal Supremo Electoral sea elegido en los próximos 15 días En base a la publicación de esta ley La asamblea trata esta ley La prueba nos la pasa, la promulgamos y tienen 15 días para nombrar el Tribunal Supremo Electoral Y también los vocales de los tribunales electorales departamentales La senadora del Movimiento al Socialismo Adriana Salvatierra tuvo un incidente al ingresar a la Asamblea Legislativa Varios ciudadanos le recriminaron por los hechos de violencia que suceden en el país Es así como un grupo de ciudadanos increparon a la senadora del Movimiento al Socialismo Adriana Salvatierra Misma que en su intento de ingresar a la Asamblea Legislativa fue abuchada Ante esta situación abandonó estas instalaciones y al ser consultada no quiso dar declaraciones al respecto ¿Qué es lo que opina? Sí, pero no voy a referirme a eso todavía, porfa ¿Por qué hay senadora? Si queremos saber cómo se... Estoy hablando al teléfono y usted me está entrevistando Bueno, tenemos información en vivo En vivo Alejandra Salazar está en la terminal ¿Cómo está la salida de buses? ¿Es normal o qué está sucediendo? Jorge, quiero mostrarles lo que está sucediendo en este instante Solamente ha ingresado personal de la terminal de buses, el cual trabaja en el interior Lógicamente hace minutitos atrás estaban esperando, pensábamos nosotros que eran pasajeros Pero este es el momento en el cual no hay nadie, no hay gente que esté queriendo comprar pasajes Pues tienen conocimiento ya alrededor de dos semanas ha estado vacía y cerrada la terminal de buses Entonces están a la espera, usted puede ver también, hay gente durmiendo Tratando de esperar de que se aperture las puertas de la terminal Para poder retornar a diferentes lugares, tanto interdepartamentales como internacionales Recordemos que esta salida de la terminal está lógicamente cerrada Vamos a intentar de que alguien... Señor, disculpe, buenas No hay atención todavía acá en la terminal de buses, ¿no? Permítame un rápido Las empresas no están abriendo sus oficinas, ¿no? Por lo tanto la terminal también ha cerrado ¿Hay alguna información de cuando se vaya a aperturar y puedan obviamente viajar la gente? Porque están a la espera de esto No, las empresas por seguridad no están trabajando por el momento ¿A ningún lugar? A ningún lugar Bueno, muchísimas gracias Esa es la información que tenemos Como usted puede ver, el personal de la ATT nos ha informado que no están saliendo Justamente por precautelar también el tema de las personas, de los buses Ahora, a estas horas, ya son dos semanas nuevamente, les repito Que la terminal de buses de La Paz está cerrada Bueno, importante esta información a esta hora de la mañana para los que quieran viajar Está cerrada la terminal de buses en La Paz Gracias, Alejandra Esto es lo último que ocurrió en Santa Cruz Una mujer fue víctima de atraco en pleno centro Dos sujetos la encañonaron y le sustrajeron la cartera El hecho ocurrió en pleno centro de la ciudad Una mujer que salía de un consultorio fue interceptada por dos sujetos armados a bordo de una motocicleta Los cuales le arrebataron sus pertenencias A tomar la movilidad, viniendo de la Vallivian una moto Eran dos personas, le apuntaron y le quitaron la cartera Sí, está en pánico, hace un momento que vinieron a recogerla para poderle ayudar Los delincuentes con acento extranjero realizaron un disparo al momento de darse a la fuga con rumbo desconocido Sí, eran venezolanos y subían colombianos Lanzo vao y la cartera subía al automóvil Y yo cosí para socorrerla, pero apuntaron, dispararon al aire Aquí en los OE, ahí en cara de tu reportaje ¿Vas en cara de tu reportaje? De repente me se acerca en la cartera que está en el teléfono ¿Qué te dijo? Se acercó nada más directo a sacar un cartera de teléfono ¿Te lo logró? Sí, me lo logró y tuvimos que corretearla ¿Lograste recuperarla? Sí, lo logré Ya es cada vez lo que pasa y la policía brilla por su ausencia ¿Sí, la otra vez igual con revólver? ¿Hay varios robos en el teléfono? Sí, porque a esta hora sale los estudiantes del Mariscal Sucra Entonces los maleantes pues aprovechan ¿Pudieron así recuperarse? Sí, lo pudieron recuperarse, el celular lo tenía el chico que lo robó ¿Qué es lo que piden a la policía? Debería venir a patrullar cada vez más seguido Es muy peligroso la verdad Bueno, anoche se registró un incendio en una fábrica Donde se escurten cueros en la zona del parque industrial Los bomberos lograron controlar las llamas Se habría producido aparentemente un cortocircuito Que habría provocado el incendio estructural Inmediatamente el señor al ver que las llamas del fuego estaban creciendo Llamó inmediatamente a bomberos Haciéndose presente acá Los mismos que han podido controlar El fuego que se estaba Que se estaba extendiendo en el sector de los galpones Donde existen cueros almacenados ¿Qué se ha quemado? Es una parte de esos cueros que están curtidos Esa parte ahorita ya bomberos están controlando prácticamente Está enfriando ya dos focos de calor Yo creo que ya van a salir enseguida Más o menos han utilizado unos ocho mil litros de agua Hablamos de Juan Carlos Guedes Uno de los acusados por el caso de supuesto terrorismo Que ya fue puesto en libertad condicional Y pasó la primera noche en su hogar Fue muy feliz, ¿no? Volver a mi casa, compartir con mi familia Juan Carlos Guedes pasó su primera noche en su domicilio Junto a su familia, después de diez años recluido En la cárcel de Palma Sola ¿Esta experiencia? Esta experiencia que veo en mi vida en un sentido, digamos El grado de responsabilidad que tenía con mi familia Ha sido coartado, digamos Simplemente eso, ¿no? Con muchas ganas de recuperar su vida El tiempo al lado de sus seres queridos Y algunos patrimonios que le fueron arrebatados Juan Carlos Guedes indicó que tiene la fuerza necesaria Para lograr sus cometidos Mi familia siempre ha estado pendiente de ellos Para salir adelante y darle mi apoyo Siempre los llamaba, digamos Todas las noches, ¿no? Para saber cómo estaban eso Y hablar con ellos me daba esa fuerza para seguir Bueno, entre abrazos y besos Fue recibido por sus familiares y vecinos Alcides Mendoza Cuando él llegaba a su domicilio Luego de, después de diez años de estar en la cárcel Comenzar de nuevo, ¿no? Y olvidarse de esto Porque no es grato para nadie Después de diez años y siete meses De estar recluido en el penal de Palmazola Sin una sentencia Acusado de terrorismo Alcides Mendoza deja la cárcel Para ser recibido por sus familiares en su domicilio Como decía anteriormente Primero emocionado Pues muestra el cariño de mis hijos Mis nietos Y vecinos también, ¿no? Es fácil Y yo como decía hace rato Me siento todavía No asimilo, digamos, que esté acá Que, bueno Yo creo que ya mañana me ubicaré, ¿no? Yo pienso Felicidad y tranquilidad Son los sentimientos que embargan a la familia Mendoza Al poder tener de nuevo En libertad a su ser querido Y de esta manera Recuperar de algún modo El tiempo perdido A disfrutar fiestas de fin de año El año nuevo ya con él, ¿no? Agradecer todos los años nuevos Yo lo que más pedí Era que él retorne a casa Y ahora ya lo tenemos, ¿no? Llegar sus hermanos también acá Fueron muchos años de injusticia De un secuestro judicial que tuvo mi padre Pero, bueno, Dios Gracias a Dios es el primero Ante todo Y ha hecho justicia La verdad que siempre lo dijimos Que la justicia divina iba En vivo Carmelo Pedraza Usted se encuentra con Luis Carlos Mendoza El hijo de Alcires Mendoza Una de las personas que más esperaba su padre Tras 11 años de estar en la cárcel Así es, y en este momento vamos a hablar con él Porque anoche realizaron una cena Compartieron juntos Bueno, después de más de 10 años, ¿no? Buenos días ¿Cómo está? Buen día Meramente saludarlo Sí Son 10 años y 7 meses Ayer tuvimos una Una cenita compartiendo con él Bueno, muchos años La verdad que De su ausencia En sí Se hizo justicia, ¿no? Bueno, ya no hay Esa presión política Quien lo Mantenía encerrado No había quien lo llame Digamos A los jugadores Para que lo siga manteniendo Encerrado a mi padre Por algo que nunca cometió Por algo que Todo Bolivia La verdad que sabe Que fue armado, ¿no? ¿Qué le comentaba a él? ¿Le contó alguna anécdota tal vez? Bueno, el día de ayer Me contaba Cuando fue a recoger Sus últimas cosas Que Su pertenencia En Palma Sola Que varios de De sus Bueno, compañeros De hace ya Cinco años Porque tuvo Cinco años también En la ciudad de La Paz Le desearon lo mejor Los mejores augurios La verdad Le aplaudieron Le hicieron un redondo Y dieron que nunca se olviden de ellos ¿No? Porque A mí le son El compañerismo Y tantos años De estar a mi padre ahí Pero La verdad que fue algo emocionante Para él Y una alegría Tenerlo ya en casa ¿No? El reencuentro nuevamente Van a vivir una navidad Junto con la familia ¿No? Es una No le puedo ni escribir La alegría Y la emoción Que uno tiene Como hijo Ahora como familia Después de tantos años Volver a estar sentado En una mesa Festejando la navidad Es algo increíble Y le agradecemos Al altísimo Por esta dicha Ahora Se ha pensado Con la defensa Solicitar la extinción De la causa Si Primeramente Vamos a ver Y bueno Ahora por estas Vacaciones judiciales Que están en diciembre El juicio Se ha postergado Hasta enero Hasta el 6 de enero Pero Se va a trabajar En todo este tiempo Digamos Para que el juicio Se ha extinguido Porque no tiene Ni pie ni cabeza Por un Algo armado Digamos Y después se verá Digamos Lo que El proceso Que se puede hacer Digamos A estas personas Que fueron Cómplices De este show Porque fueron Años De sufrimiento No solamente a mi padre Sino a mucha familia Hay familias exiliadas Que pronto yo creo Que volverán otra vez A nuestro país Para encontrarse Con su familia Bien, gracias Claudia Retorno con usted Gracias Carmelo Pedraza Por este reporte Y por el tiempo También Del señor Luis Carlos Mendoza Hay problemas Para conseguir Una garrafa De gas En La Paz Tenemos información En vivo En vivo Jonathan Rivero En la zona De Villa Fátima ¿Qué sucede? Vemos larga fila Atrás suyo Bueno Muchas gracias Hay mucha preocupación De los vecinos Que se encuentran Acá en la zona De Villa Fátima Como podemos observar Ya trajeron Incluso Carpas Para dormir En este lugar Y obviamente Avanzan las líneas Hacia la plaza Villarruel Lo que inicia Prácticamente Es el arranque De la plaza De lo que es La avenida Las Américas Preocupación Porque los vecinos Todavía no pueden Envastecerse De lo que es La garrafa Señora Ustedes Se quedaron A dormir ¿Verdad? Si Nos hemos quedado Ya dos días Y con hoy día Más Ya son cuatro días Que estamos Sin gas Esperando Gas que venga No hay No nos dan Una respuesta Para quedarnos O irnos Perfecto A ver por este lado Señor Como está Muy buenos días Usted todavía No llega a la garrafa ¿Verdad? Si Estamos ya dos noches Durmiendo Y un día Son tres jornadas Que estamos sin gas Ahorita Yo pues Yo soy panificador Tengo Trabajo No es de trabajo Desde el día domingo Ya no ocupan Tengo mi familia ¿Con qué voy a mantener? Ahorita por favor Queremos que nos provean De gas Porque hay dichos Que en otras zonas Están llegando Y yo que sea Hasta aquí Estaban un poco más atrás Pero como no llegaron La garrafa Se tuvieron que adelantar La mayoría de la gente Se fueron Más de la mitad La cola Era hasta el mercado Ayer Bueno Ahí está entonces Preocupación De todos los vecinos Que se encuentran Por este sector Donde la familia Y no solamente familia Sino ya quedaron Con niños incluso Y con personas adultas En este lugar Que están exigiendo Lo que es el gas El licuado Para que puedan Cocinar y obviamente Abastecerse con gas Muy bien Gracias por este reporte Jonathan Desplazamiento De nuestras unidades Móviles En el país Tenemos información En vivo En vivo Comenzamos con usted Fernando Bustamante Desde Cochabamba En donde se realizará Una marcha Por la paz En Bolivia Usted nos comenta Efectivamente Señor Para esta jornada Se ha convocado A una marcha Pidiendo la pacificación Del país Son diversas Agrupaciones Y ciudadanos Que están organizando Ese evento Que se va a realizar Acá En la plaza De las banderas Para más detalles Encontramos aquí Con los representantes Que están convocando Señalan de que Van a hacer Una marcha Desde los cuatro puntos Cardinales De la ciudad Que se va a reunir En este punto Exactamente Exactamente Muy buenos días A toda la población Cochabambina Y a Bolivia entera Queremos invitarlos A todos Incluidos La resistencia juvenil A este gran cabildo Que va a tener lugar El día de hoy Jueves 21 de noviembre A las 18 horas En la plaza De las banderas Que es lo que Se está llevando a cabo Se están reuniendo Desde los diferentes puntos De la ciudad De Cochabamba Todas las personas Que nos hemos involucrado En este proceso Para hacer una marcha Una marcha Que va a ser Totalmente pacífica ¿Por qué? Porque queremos Que hoy más que nunca Todos los cochabambinos Debemos unirnos En una sola voz Y manifestar al mundo Y manifestar al mundo entero Que pedimos paz Para Bolivia Este llamamiento Surge ante Ese sentimiento De desamparo Que sintió La ciudad de Cochabamba Y por ese motivo Nos hemos unido Desde estudiantes Amas de casa Jubilados Comerciantes del mercado Empresas públicas Privadas Todos Diferentes sectores Sin ningún tipo De tinte político Con el fin Único De poder restablecer La paz En nuestro país Además Son diversas participaciones ¿De dónde se van a organizar? ¿Dónde van a estar los puntos? ¿De dónde van a partir las marchas? La cita es Para el día de mañana A la Bueno, para el día de hoy Perdón A las seis de la tarde Y van a partir La marcha multitudinaria Parta de los diferentes puntos Digamos de la ciudad Y concluyendo Acá en la Plaza de las Banderas Donde va a ser Un gran cabildo ¿No? Donde se van a mencionar Varios puntos Que vamos a dar a conocer A la población Sí Bueno, sí Esa es la situación De este cabildo Que se ha convocado Para este día jueves El pedido principal Es la paz Y que se egrese La normalidad A la ciudad No solo a Cochabamba No a todo el país Gracias Fernando Bustamante Nos vamos hasta El mercado Los Pozos Donde se encuentra Paula Vanegas Para que nos comente Cómo está el abastecimiento En el lugar Paula Claudia, cómo está Muy buenos días Muy buenos días A todo el país Nos encontramos nosotros Entre las calles Suárez, Arana y Campero Una esquina muy tradicional En Santa Cruz de la Sierra Donde se oferta Desde el pan Hasta el polio A gallina Pato, huevo Queso Por ello Nosotros vamos a Preguntar los precios Porque desde muy temprano Están llegando los productos Para poder ser Ofertado a la población Vamos a conversar aquí Señora, cómo está Muy buenos días Vemos que tiene Gran cantidad de pato ¿Cómo está el kilo de pato? No, se vende por unidad Por unidad ¿Cuánto sale la unidad del pato? Unidad le sale El más grande Le sale 80 De 70 De 60 Hasta de 40 Tenemos ¿Están llegando Con normalidad? Sí Por ahora Sí está llegando Normal Vamos a seguir Preguntando aquí A la señora La gallina ¿Cómo está? Cuéntenos Buen día Señorita Normal está llegando También la gallina Para nosotros ¿Cómo está el precio? El precio 35 33 30 Normal ¿Mastanta afluencia De personas O no hay todavía? Ha bajado harto La venta ¿A qué se debe De que ha bajado La venta? Parece que de esos Esloqueos que hay Hubo paro Se gastó la gente Toda su plata Creo que es eso Muy bien señora Se lo agradecemos Muchas gracias Seguimos nosotros Preguntando entonces Los precios Aquí está lo que es El pollo Que hace unos minutos La comerciante nos decía Que está a 9 bolivianos El kilo Aquí en el mercado Los pozos Vamos a pasar Al otro lado De la Muchas gracias Paola Vanegas Entonces ese es El reporte Desde el mercado Los pozos Un centro de abastecimiento Importante En Santa Cruz Gracias Fernando Gustavante también Por el reporte Desde Cochaba El ministro de la presidencia Indicó que la presencia Militar en la planta Desencates Para resguardar De actos vandálicos Y de terrorismo En esos términos Que intentan destrozar Y hacer explosionar Esta planta Hay versiones Que dicen Que si van a tomar La planta Hay versiones Que dicen Que la van a hacer Explosionar La planta Hay versiones Que dicen Que van a bajar Más bien Exhibiendo Los cadáveres Se dice De todo Lo cierto Es que en este momento La planta Está segura Lo cierto Es que en este momento No hay una amenaza Contra la planta Me informaba El señor Ministro De defensa Que se Inclusive Se logró Conversar Se logró Dialogar Con los vecinos Y entendieron Que la presencia Militar Simplemente Para resguardar Cualquier tipo De riesgo Que pueda tener La planta Entre lágrimas La ministra De culturas Marta Yugra Invocó A los ciudadanos Del alto Que pare Sus acciones Violentas Que solamente Traen luto A las familias Bolivianas Es hora De la reconciliación Y la unidad Basta De violencia Que insulta A la familia Que inluta A la familia Boliviana Principalmente En mi querida Ciudad del Alto Están provocando La preocupación De las familias Bolivianas No hagamos Sufrir Más a nuestros Hermanos Con la escasez De alimentos De gas Licuado Y gasolina Las familias Están Desesperadas Porque no pueden Preparar Su alimento Por falta De gas Licuado Del petróleo Y de alimentos Juan Franco Fue elegido Por la sala Plena Como el nuevo Presidente Del Tribunal Constitucional Público Nacional En reemplazo De Petronino Flores Que renunció A su cargo Nuevamente El país La posesión De su autoridad ¿Cuáles serían Los motivos De este cambio? Bueno El presidente Saliente El doctor Petronino Flores Condori Ha tomado La decisión Voluntaria Autónoma De presentar Su renuncia Al cargo Que ostentaba Y no podemos Por responsabilidad Institucional Dejar transcurrir El tiempo Que hubiese sido De repente Necesario Para una transición Sabemos que es importante Cubrir esta Acefalía Por la misión Fundamental Que tiene el Tribunal Constitucional Plurinacional Entonces De esa manera El pleno De manera inmediata Ha llevado adelante Su sesión Y ha decidido Como lo mencionaba antes Elegirme como presidente De esta prestigiosa institución ¿Por qué mecanismos Puede contribuir Legalmente El Tribunal Constitucional A pacificar El país? ¿Hay algunas normas Que pueden permitir esto? El Tribunal Constitucional Plurinacional Tiene una misión Fundamental Que es Ejercer el control De la Constitucionalidad Velar por el respeto De los derechos Y las garantías Constitucionales De todas las personas En nuestro Estado En esa medida Es que Tiene sus atribuciones Conferidas por La Constitución Política El Estado Y la ley Y va a conocer Seguramente Todas las acciones Los recursos Que vayan a presentarse Y en esa medida También puede contribuir A través del diálogo Que se pueda generar Con determinados actores Coordinación Que no significa Imposición Es importante Que generemos Espacios Para llevar adelante Ese proceso De pacificación Que creo Que todos los bolivianos Añoramos En este momento En el país ¿Se pueden viabilizar Algunos de estos Mecanismos Constitucionales? Bueno Ya queremos Asistir al estadio Ya quiero invitar A Claudia Y también Claudia También quiere invitarla Claro Eso estoy diciendo Que quiero invitarla Para que vaya Disfrute un buen partido Con una buena comida Ya no Esa pancita Rebozada La verdad A mi me encantó Que yo tuviera El menú definido Jorge La cuestión es que Todo el mundo habla De que vuelve el fútbol Pero en Sport Boys Siguen las deudas Y nadie aparece Para cáncer Deportes Amigos Noticias Venga, venga, venga Que le contamos Y le explicamos Cómo y qué tiene que ver Sport Boys Tiene mucho que ver Sport Boys Porque futbolistas Agremiados de Bolivia Dijo Si no le pagan A Sport Boys El torneo no comienza Y hasta ahora Nadie aparece Con el dinero Había una promesa Por parte de la Federación Boliviana de Fútbol De adelantar Lo que era El dinero Por televisación Alrededor de unos 200 mil dólares Para directamente Al menos Pagar dos de los Cinco meses Que se les adeuda Al plantel Sin embargo Hasta ahora No hay novedades Y por supuesto Está en duda El inicio del torneo Pero igual No creo que empiece El campeonato Estamos a dos Tres días Del fin de semana Y Sport Boys Sigue en paro El equipo de Warner Sigue en paro Y no están listos Para el inicio Del torneo Clausura Si se juega El fin de semana Puesto que la Federación No hizo conocer Al circular Que tenía que confirmar Los partidos De la fecha 18 Bueno yo hablo Con los capitanes Pues no Del equipo Con mis jugadores Y ellos han manifestado Que han hablado Con los capitanes Con sus colegas Y que no va a haber fútbol Mientras no le paguen a ellos Son varios equipos Que no se van a presentar Es Sport Boys El equipo con más crisis Puesto que deben sueldos No tienen técnicos Y están en paro De todos los capitanes De Bolivia Y que la mayoría Está de acuerdo Con ellos De ayudarlos Hasta que por lo menos Ellos cobren Uno o dos salarios La agremiación De jugadores Tiene su postura Se tiene que dar Las condiciones Para todo Y eso incluye Obviamente Resolver el problema Con Sport Boys Lo siento Que nuevamente Se pone en duda El reinicio Del torneo Clausura El fin de semana Y es imposible Empezar este fin de semana Porque Sport Boys No ha entrenado Muy buen dato Realmente Los capitanes De los distintos clubes De primera de Bolivia Se unieron En torno a Sport Boys Y no van a iniciar Si no le pagan A Sport Boys Muy buen dato Seguimos hablando De un caso Que lamentablemente Entristece un poco A los fanáticos Del fútbol de ascenso ¿Qué pasó? Real Tomayapo De Tarija Viajó rumbo A Potosí Para enfrentar A Stormer San Lorenzo Sin embargo En la ruta Que une Oruro Con Yaliagua Lamentablemente Encontraron Dos bloqueos Pudieron superar uno El segundo Ya directamente No pudieron avanzar Y directamente Los futbolistas Tuvieron que retornar Rumbo a Tarija Recuerden que Este partido Es equivalente A lo que es El hexagonal final Del Nacional B Que obviamente Ofrece un cupo A la próxima Liga 2020 O mejor dicho A la próxima El próximo torneo De la división profesional 2020 Y un cupo Al indirecto Lamentablemente El conjunto Tarijeño Tuvo que retornar A sus pagos Y hablamos Del sub 15 Bolivia debutará En este torneo Ante Perú Ayer se tuvo que Volver a realizar El sorteo Donde justamente La suerte De paró Que Bolivia Integra el grupo A junto a Brasil Colombia Perú Bélgica Y Venezuela La sub 15 Debuta el 23 De noviembre Ante Perú Luego jugará El 25 Del mismo mes Ante Colombia Mientras que El miércoles 27 Lo hará Ante Brasil El 29 Ante Venezuela Y cierra La fase De grupos Ante Bélgica El 1 de diciembre ¿Qué es lo que puede pasar De aquí en adelante Una vez que se han presentado Ya dos proyectos Para que se analicen La convocatoria A elecciones generales Estoy con el doctor Saúl Paniagua Constitucionalista Qué gusto tenerlo doctor Bienvenido a Noticias P.A.T. Es un gusto Y un gusto compartir En este momento Y un tema Que de actualidad Que nos interesa A todos los bolivianos Tremendamente Ahí ella se presentó Se está trabajando En una comisión especial Del Senado Hay dos proyectos Demócratas quieren Incluso que se hagan primarias ¿Qué es lo urgente ahora? El mandato de la constitución 169-170 Es solamente Llamar a elección Estamos en un periodo De un gobierno transitorio En mérito a la renuncia Que sucedió Y estamos en un proceso De continuidad De la gesta electoral Que a todos los bolivianos Nos tiene interesado En mérito a Tres temas Que ya lo planteó La presidenta Yanine Áñez Y coincide con La asamblea legislativa Que ayer Por fin Empezó a trabajar Uno El tema De la nulidad De las anteriores elecciones Del 20 de octubre Segundo El llamamiento Fija la fecha Para las nuevas elecciones Y tercero Designar A los Tribunos Del Tribunal Supremo Electoral Entonces Esto Es básico Y elemental No hay lugar A primaria Hay una ley corta Que se está tramitando Por los efectos De los tiempos Ahora Doctor Hay dos aspectos Muy fundamentales Acá Uno Que Ya no habría La necesidad De emitir un decreto Para convocar Teniendo en cuenta Que ya hay una comisión Del senado Que está trabajando En esta ley Claro Simple y cuando La asamblea legislativa Ponga los plazos No haya dilaciones Entiendo que ya existen Algunos consensos Y eso es muy importante Porque El artículo 12 De la constitución Señala Debe existir Cooperación Y coordinación Entre los poderes Ese es el fundamento Del gobierno Entonces En ese entendido Considero que Lo prioritario En este momento Es llevar adelante Las elecciones Perfectamente Se pueden realizar En este mes De diciembre próximo Y posicionar Al nuevo gobierno El 22 de enero Uno es muy corto Teniendo en cuenta Mire Hay que seleccionar En los vocales Del tribunal supremo electoral Eso es una pelea Contante Conociendo nuestros políticos Cómo manejan esto Dos La reestructuración De el sistema De los que Van a votar Porque se habla De una depuración Que podría durar Su tiempo Toda la gente Todos los bolivianos Tendríamos que Reinscribirnos de nuevo Y eso lleva Un proceso más largo ¿No es muy corto El tiempo? Depende del informe Que elabore La Organización De Estados Americanos Es un elemento fundamental Porque son técnicos Que van a verificar Escuchaba hace unos minutos La declaración Del secretario general De la OEA No se pudo realizar Un informe completo De Cómo se desarrolló Las elecciones Porque hubo Hubo una quema Dice Quema Del sistema electoral Pero lógicamente Todo está digitalizado Creo que La tarea fundamental De la OEA En este momento Es depurar Depurar Todo aquello Que hubo manipulación Y ya se tiene La información De los que Por ejemplo Votaron En la Argentina Y en Brasil Donde se dio El mayor caudal De fraude electoral En la Argentina Increíble Ahí Tendrán que responder Seguramente El embajador Los consules Donde manipularon El sistema Ese trabajo Es muy importante Y lo mismo En los nueve departamentos Creo que Con el apoyo De los colegios Profesionales Se puede perfectamente Sugerir los nombres Y ya designar Los que van a Manejar El sistema electoral En los departamentos Y si no hubiera consenso No hubiera consenso En el Congreso En la Asamblea Legislativa Pues la Presidenta Le asiste El derecho Y el mandato Constitucional De Designar A los que van a ser Tribunos Del Tribunal Supremo Electoral Ahora ¿Quiénes Deben participar De esta elección? ¿Los que participaron? ¿Los candidatos De la elección anterior? ¿Nuevos? Libre Es libre Es libre Con la salvedad Que Presidentes y Vicepresidentes Que están en este momento En México Asilados Abandonaron Funciones Etcétera Etcétera No podrán Por efecto De El cumplimiento Del Del referéndum ¿No? Del 2016 No pueden ser candidatos Y seguramente Habrá alguna interpretación Del Tribunal Constitucional Este nuevo Que se acaba de posicionar De su presidente Entonces En esos términos Creo que Lo dijo el presidente Cuando estaba renunciando Dijo Bueno Los actores Deben ser nuevos Entonces Ojalá que sea nuevo Y eso es bueno ¿Por qué? Porque la base Lo dice la declaración De los derechos humanos Universal La base Está en la posibilidad De que el electorado Tenga la libertad De elegir Aquí Evo Morales Y Álvaro García Linera No pueden participar No De acuerdo al mandato Constitucional Lógicamente no puede Estamos Estamos volviendo Estamos reconstituyendo La institucionalidad Y desde luego No pueden participar Es decir No les da Participar en esta situación Y con mayor razón Si hay el tema Está en la justicia Ordinaria Creo ya La La investigación Sobre el No monumental Fraude Que los datos Apuntan a Una de las principales Actoras De este fraude En el tema Del TREP Que ordenó El TREP El para del TREP Es aquella Magistrada Del Tribunal Supremo Electoral Que es Representante personal Del presidente Luis Fernando Camacho Marco Pumari Ellos pueden participar Que es la gran incógnita Sí, sí, sí Por supuesto Por supuesto Los partidos políticos Pueden renovar El partido demócrata Cristiano El mismo Movimiento al socialismo El MNR Etcétera Pueden participar Comunidad ciudadana Puede ratificar El binomio O puede cambiar ¿No? Entonces estos temas Se van a verificar Solamente es que Se están acortando Los tiempos Jorge Y eso es lo que El mandato mayor Es lo que establece La constitución ¿Qué le dice A la presidenta actual? Y eso está claro Ya Ayer se aclaró El Congreso La Asamblea Legislativa Manifestó que Se dio una sucesión Presidencial O sea que está desechada La posibilidad De que el presidente Vuelva Y resuma el mandato Eso está definido Bueno Buena esa aclaración Ahora Sobre eso Hay una tensión Muy fuerte Sectores sociales Que están movilizándose Muy fuerte En el alto Principalmente Y que piden El regreso De Evo Morales Obviamente Para participar O retomar El mandato Según ya Las grabaciones Que también Él habría ordenado Mayor presión A las ciudades Para generar Su retorno ¿Cuánto puede pacificar El hecho de que En poco tiempo Tengamos elecciones? Yo considero que La pacificación Va por la decisión Que tome No el presidente El ex presidente De Bolivia Evo Morales Asilado en México La decisión que tome El gobierno de México El gobierno de México Está obligado A cumplir En este caso Las condiciones Del asilo El asilo Es inviolable ¿Para quién? Es inviolable Para el que está Asilado E inviolable Para el gobierno Que lo acoge ¿No es cierto? Entonces Cualquier cuestión Vinculada a ello Si es que Se convierte En un instigador Para cometer Delitos De lesa humanidad Como están El cerdo de las ciudades El hambre La gente que está Muriendo en las calles Por una introducción De una persona Que está asilada Eso lógicamente Creo que ha derivado En una denuncia internacional Ante la corte penal Internacional Aplicando el estatuto De Roma Y en este caso Inclusive puede Arrastrar al presidente Al presidente De México ¿Por qué? Porque el mandato Para la presidencia De México Para el gobierno De México Es que el asilo Se convierta En inviolable Es un error Lo que dijo El presidente De México Darle la oportunidad El derecho Libertad de presión Eso no No puede darse Y las consecuencias Están dadas allí Y el presidente De México Deberá asumir La responsabilidad Decimos esto ¿Por qué razón? Porque las condiciones Son las siguientes Si no regresa Evo Morales Va a haber más violencia Pense a que se pueda Llevar adelante Un proceso electoral El tema está En que tenga que volver O no tenga que volver El tema es que Hay un estatus De una persona Que está asilada Y el asilo La inviolabilidad Del asilo ¿Quién la otorga? ¿Quién la ejecuta? La ejecuta el gobierno Donde está Este señor asilado Él puede El gobierno Puede tomar Una serie De medidas preventivas ¿No? Precautoria O lo que sea Para impedir Que vaya Siga generando Violencia Desde el lugar Desde el territorio Donde Si no Se convierte Lógicamente En un instigador Cumplice o encubridor Inclusive Este es el revista Terrible Para López Obrador Ahora ¿Qué pasa con los plazos? ¿Por qué es importante Acelerar lo mismo? Porque Estamos viviendo Un proceso electoral Es como Si se estuviera sucediendo La segunda vuelta Que estaba prevista Para el mes de diciembre Entonces En este sentido Existiendo la voluntad Y como señala La contribución En el artículo 12 La coordinación Y la cooperación Entre los El gran tema No es la ciudadanía El gran tema Son los actores Políticos Y las instituciones Que recién Se están recomponiendo Entonces En ese sentido Ayer demostró Buena voluntad En la asamblea legislativa No sé Hasta qué medida No El tema Aquí por ejemplo No caben dos tercios Aquí cabe la voluntad Del pueblo La soberanía del pueblo Quiere que se cumpla El artículo 26 De la constitución Que dice Los derechos políticos Quiero ejercer Mis derechos políticos Ustedes pónganse de acuerdo Entonces En esos términos Creo que buena señal Ha dado la asamblea legislativa Y el hecho de volver O no volver No significa No es un No es El instrumento O la llave Para la pacificación No La pacificación Es una decisión Del pueblo boliviano De un 80 90% Que quiere vivir en paz No es cierto Es un derecho Además Que el gobierno Está obligado De acuerdo al mandato Del 172 De la constitución Que le dice Al presidente Que es La máxima autoridad Para establecer La paz Y la seguridad En todo el territorio Y no depende De una persona Que está afuera Con un estatus De asilado Que no lo está cumpliendo El gobierno De México Tampoco El mismo asilado Que está beneficiado Con esa medida Agradecemos mucho Al doctor Saúl Paniagua Abogado constitucionalista Siempre importante Tenerlo acá Para entender Todo este proceso Gracias Gracias Saludos A tu pueblo boliviano Muchas gracias Esta entrevista Ha visto todo el país En los nueve departamentos Claudia Torres Con más información Nos vamos hasta Cochabamba Con información en vivo En vivo Acumulación de basura En Cochabamba Fernando Gustavante Usted nos amplía La información ¿Cómo estás Claudia? Efectivamente Quiero mostrarte Esta montaña de basura Que se encuentra En inmediaciones Del estadio Félix Capriles Solamente para mostrarles Yo mido 1.87 Pero la basura Ya está alcanzando Los dos metros Es increíble La cantidad de basura Que se está acumulando Y como este Hay varios puntos En la ciudad Donde la población Está dejando su basura La empresa municipal De cedimiento y aseo Se ve imposibilitada De realizar el recojo De la basura Debido a que Desde este pasado Fin de semana Los comunarios De Caracara Están bloqueando El ingreso Al botadero Es una situación Bastante crítica En Cochabamba Según el director Del servicio departamental De salud Estos puntos Constituyen Focos de infección Generan malos olores Y además La proliferación De insectos Que transmiten Enfermedades Es una situación Bastante crítica Señalarte Solamente De que Los personeros De la empresa Municipal De sanamiento y aseo Lo único que han realizado Durante toda esta semana Es recoger la basura Pero dejarla En sus vehículos Y trasladarlos A su depósito En la zona De servicio De caminos Pero es una situación Que se repite Todos los días En Cochabamba Se generan Diariamente Casi 300 toneladas De basura Que se están Acumulando En las calles Impresionante Muchas gracias Fernando Bustamante Nos llevamos Santa Cruz De la sierra Porque la atención Es normal En la caja petrolera De salud Usted nos amplía La información Carmelo Pedraza Así es Claudia La atención Es totalmente normal Una vez que Se levantó El paro cívico La atención Tanto en emergencia Como en consulta externa Se normalizó Indicarle que Una de las modalidades Que tiene esta institución Es lograr Obtener la ficha Para la atención médica Mediante Una aplicación Que tiene la misma caja Para que la ciudadanía Lo haga Vía internet Vamos a consultarle Por acá A la señora Señora Logró atención ¿Cómo está? Sí, sí Está todo bien Todo normal Todo normal Todo perfecto Bien Esa es la palabra Entonces De los pacientes Las personas Que llegan Y buscan Atención médica Y nos dicen Que todo está normal Tanto en emergencia Como en consulta externa Claudia Gracias por el reporte Importante información Carmelo Pedraza Y también a Fernando Gustavante Y Cochava Revisamos lo que dicen Los principales Portales La prensa Nacional El deber La asamblea Debate llamado A comicios En un clima De atentados La estrella del oriente Hay dos proyectos De ley Para que se convoque A nuevos comicios El mundo Proyecto de ley De asambleístas Del MAS Reconoce La sucesión Por renuncia Correo del sur Asamblea Da tímido paso Hacia los nuevos comicios El diario Morales Organiza acciones Sediciosas Desde México Página 7 El MAS Proyecta elecciones Con Evo Y vocales Sindicales La razón Suben a 8 Los muertos En Sencata Y el D8 Marcha Contra Añez En La Paz Bolivia Añez envía Proyectos Para convocar A comicios Y elegir Vocales Electorales Los tiempos De Cochabamba Mas se abre A elecciones Mas se abre A elecciones Pero Evo Incita A cercos El Potosí Video revela Que Evo Morales Alienta Violencia Desde México El País De Tarija El Gobierno Y el MAS Presentan Leyes Para elecciones Nacionales Es noticia Aceleran El proyecto Para convocar A elecciones La Comisión De Constitución Del Senado Acelera La aprobación De un proyecto De ley Para convocar A nuevas elecciones Generales Se logró Un avance Y acercamiento Con parlamentarios Masistas Hay cuarto intermedio Hasta hoy Evo Morales Ordena Bloquear Y cercar Ciudades Un video Con la conversación De Evo Morales Y un dirigente De coca alegro De coca alegro Fue de velado En las últimas Horas Por los bloqueos Por los bloqueos Que piden La renuncia De la presidencia Transitoria Áñez 90 puntos De conflicto Se reportan En el país Sudamericano Sub-15 Bolivia En el grupo A La selección boliviana Sub-15 Tiene nuevos rivales Bolivia quedó En el grupo A Junto a Brasil Colombia Perú Bélgica Y Venezuela Suspenden El Bolivia Moda Hasta el 2020 La agencia De Pablo Manzoni Decidió suspender El Bolivia Moda Debido a la tensión social Que atraviesa el país Estás viendo Noticias P.A.T Este moderno equipo Para operaciones Nos permite salvar vidas Estos implementos Nos dejan saber Qué tienes Con mayor rapidez Tecnología de punta Nos muestra Con mayor exactitud El mal que te aqueja Para poder brindar El tratamiento correcto Nuestros profesionales Ofrecen atención Especializada A los pacientes Porque son esenciales Para nosotros Y nos modernizamos Y capacitamos Porque estamos conscientes Que la salud No tiene precio Caja Nacional de Salud Gestión con resultados Luna de Locos ¿Qué noticias ¿Qué noticias tenés, Fabián? Diariamente me informan Por lo menos En los últimos días Ha dejado de gritar Si te suelto Te van a traer de nuevo Y te van a amarrar Vos tenés tu mujer Y tu hijo Mis hijos están allá Solo Mi padre Escuchen a Soler Usted ha dado Todo por mi hijo Fabián Quédese con nosotros Por favor Déjame ir Historias costumbristas Domingo Ocho horas Solo por Péate Bueno, nuestro nuevo centro De Santa Cruz Responde a la demanda De nuestras usuarias Trabajamos hace más de 20 años Aquí en Santa Cruz Toda la población Va a ser atendida Principalmente En el marco De la filosofía Que te decías Privilegiando Tres elementos importantes El respeto La confidencialidad Y la privacidad El desafío Es poder resolver Los problemas De salud Oportunamente La gente Lo más destacado De las redes sociales Pues miren Una extensión Pegada de la siguiente extensión Impresionante Mirar esto Cuánto amor En una sola imagen ¡Ay, mi vida! ¡Cógeme! ¡Cógeme! ¡Cógeme que me voy! ¡Muéve que me voy! ¡Muéve que me voy! ¡Muéve que me voy! ¡Muéve que me voy! Son coordenadas precisas Entonces los drones Se arman Y pueden inclusive Estar en movimiento Pantalla viral De lunes a viernes Veintiún horas Estás viendo Noticias P.A.T. Y bueno, esta es una invitación Que se ha realizado Por parte del presidente electo De Argentina Alberto Fernández A Evo Morales Ayma Y Lula Da Silva Revisamos Presidente electo argentino Invita a Evo El 10 de diciembre Posesionan a Fernández Evo Morales Y Luis Ignacio Lula Da Silva Serán dos de los invitados especiales De Alberto Fernández A su asunción El 10 de diciembre Así lo confirmó A Clarín En grupo de trabajo Del presidente electo Presidente electo argentino Invita a Evo El 10 de diciembre Posesionan a Fernández Al mismo tiempo Las fuentes señalaron Que será decisión de Fernández Invitar o no A Nicolás Maduro A la ceremonia No lo conoce Y nunca habló con él Le dijo a Clarín Una fuente cercana Al presidente electo Con respecto a las invitaciones A Lula y Morales Serán cruzadas En los próximos días Y también se girarán Convites para todos Los mandatarios De la región Entre ellos Sebastián Piñera Tabaré Vázquez Y otros Seguimos lo que dice Respecto a la invitación Hacia Evo Morales Y Lula Da Silva No será invitada Yanine Áñez La presidente provisional De Bolivia Quien Mauricio Macri No reconoció Como mandataria interina Menos aún La reconocerá Fernández Que calificó Lo ocurrido en Bolivia Como un golpe De estado Contra Morales Esto es lo que indica El periódico argentino Clarín Es una incógnita Es una incógnita Si Evo hará El viaje a Buenos Aires Y en la misma situación Está el ecuatoriano Rafael Correa Al que también Se le extenderá Una invitación Lula Da Silva En cambio Confirmó En la tarde Del miércoles Que no prevé Participar En la ceremonia De Asunción De Fernández Ya que indicó Es un acto Para presidentes Bien Eso es lo que les mostramos Lo que indicaba El periódico Clarín Acerca de la invitación Que realizó El presidente Electo de Argentina Fernández A Evo Morales Y Lula Da Silva En los presentantes Nuestro colega de trabajo Jonathan Rivero Habló con el senador Oscar Ortiz Sobre el tratamiento De esta ley Justamente De la promulgación De la nueva ley De elecciones General Que se está debatiendo En este momento De una comisión especial En el senado Que tiene un cuarto intermedio Hasta esta jornada Lo cierto es que Enseguida vamos a mostrarle Este diálogo Mientras tanto En un video Escuchen bien esto Con la conversación De Evo Morales Y un dirigente cocalero Fue develado En las últimas horas Evo Morales Ordena bloquear Y dejar sin alimento A varias ciudades Del país Y preparar su retorno Hermano Tenemos dos puntos De bloqueo Ya hermano Uno en Tikipaya Tenemos 4.500 personas Hermanos Y uno en En este hermano Para tu conocimiento Jefe En Angostura En el cero Medio hermano Ya Sabes hermano No hay que perder 4.500 Sin comida hermano Mi vida El sindicato De 4 o 5 grupos Yo aguanté Un mes de bloqueo Le pongo un ejemplo Si mi sindicato Un sindicato Tiene 40 afiliados Cada grupo 10, 10, 10 4 grupos Es el para mucho tiempo Si uno no te concentra Se cansa La gente abandona Se organiza Grupo, grupo, grupo Se esturan cada 24 horas Vamos a aguantar el bloqueo Si hermano Estamos de retorno Hermano Pero con esa cantidad De personas hermano Cambiamos todo Hermano Hermano Que vengan comida A las ciudades Vamos a bloquear El cerco De verdad No No me acuerdo Cuando me han Disfrutado Del congreso En el 2002 Si, si hermano Pero el mismo Que se llama Para la paz Se bloquearon Si hermano Y ahora Me disfrutan De morir Y ya bloqueo Hasta ganar hermano Ya Ya hermano Ya Un abrazo Para ti También hermano Adelante hermano Con eso Nosotros estamos de pie hermano Nosotros nos vamos a hacer Comisionados Solamente no nos Convoca a nivel nacional También confederación Para ir marchar Vamos a sacar Unas comisiones Y no se con quien Tenemos que coordinar Hermano La marcha Para entrar de Caracol A la paz hermano Si Eso Organícese hermano Pero Lamentablemente No hay coordinación A mi me están Reclamando Así No hay 15 Se dice Es igual Hermanos De combate 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 Ya hermano Estamos viviendo en dictadura Están viviendo Haciendo dictadura A nosotros Haciendo dictadura Ahora la gente Como se vive en dictadura Con golpes de estado Ya hermano Listo hermano Nosotros como soldados Siempre estamos Firme hermano Usted también Adelante hermano Siempre está Este es tu pueblo Este es tu gente hermano Que estaba firme hermano Un abrazo hermano Estoy pensando Quiero que sepa Si la asamblea Mañana O pasado mañana De casa Me denuncia Voy a intentar Como sea Me está en el mano Aunque me detenga Va a dar dura Batalla A la dictadura A los fascistas Racistas De la mano Si hermano Pero ya lo tienen Las dos Comenzamos a tercio Hermano Ahorita me ha llamado La hermana La diputada Benita Suárez Estamos bien hermano Me dice Hemos avanzado Estamos rechazando Dice hermano Bien Se avanza A mi me Está bien La bancada Está bien unida Yo voy a felicitar Hermano Además de eso Como gusto de conocimiento A los pueblos alteños Los dos presidentes A los pueblos alteños Para dar dura batalla Bueno Anteño Y otros sectores Vamos a derrotarlos Hermano Ya Ya hermano Un abrazo Hasta luego hermano Hasta pronto Tras conocerse este video El gobierno acusa a Evo Morales Por su edición El video fue grabado Hace tres días Según el ministro de gobierno Se ve a Faustino Yucra Yargui Un dirigente cocalero Aparentemente Conversando vía celular Con el expresidente Y asilado en México Evo Morales Murillo aseguró que presentará Una demanda ante instancias internacionales Por terrorismo y sedición Además afirmó que estarían implicados Asambleístas del MAS En el plan que tendría como fin El regreso de Evo Morales Ordene asesinar a su pueblo Ordene que no entre comida A las ciudades Este es un crimen De lesa humanidad Señores En las próximas horas Presentaremos la demanda Internacional sobre esto Valeria Silva Adriana Salvatierra ¿Por qué han escapado? ¿Quién es Rivero? El ministro de gobierno Asegura que el audio Puede ser sometido A cuantas pericias Sea posible Y se confirmará Que es verdadero Y que las voces Corresponden a Evo Morales Y al dirigente cocalero Que mantiene movilizada A sus bases en Cochabamba Bueno Pero ¿Cómo fue que se encuentra Este video? ¿Cómo se logra Alcanzar un video como este? Resulta que la policía Aprendió al hijo De Faustino Yucra En el desbloqueo En Tiquipaya A quien se le encuentra Un celular Del video De la conversación Del dirigente Con el expresidente Evo Morales Que había grabado Su hijo menor Con este celular Capturan al hijo De Faustino Yucra Que tiene dos mandamientos De apresión Uno por Tráfico de droga Y otro por los últimos Bloqueos e intentos Que se han realizado Cuando descubren Este celular Lo revisan Y encuentran el video Faustino Yucra Es un ciudadano Que estaba siendo buscado Por la justicia Desde el año 2016 Quien tenía una investigación Aperturada por los hechos Ilícitos Que estarían vinculados Al narcotráfico Sujeto de ayer Al que fuimos a buscar Y que sería Quien protagoniza La conversación Tiene un precedente De narcotráfico Se conoce Que Faustino Yucra Es un hombre De peso Y quien comanda Diferentes sindicatos Cocaleros En el trópico De Cochabamba Junto a Andrónico Rodríguez Está en situación De severidad Por un caso De narcotráfico Entonces vemos Ya la intervención Del narcotráfico Sin embargo La policía Logró identificar A Faustino Yucra Como gestora De los bloqueos En las carreteras Luego que los agentes Lograron intervenir El punto de bloqueo En Tiquipaya Y es ahí Donde logran La prensión De su hijo Alejandro Yucra Quien estaba acompañado De Alfredo Mamani Quien aparece En varios videos Con actividades violentas Con personas Que querían Pasar Con sus productos Al igual que Alejandro Yucra Sopo Que realizaba Las investigaciones Resulta ser el hijo Del señor Yucra Que aparece En un video Que ya es De conocimiento público En la requisa Que le realizaron Los policías Alejandro Yucra Se logró encontrar Su celular Donde tenía El video De su padre Faustino Yucra Conversando con Evo Morales Quien le pedía Mover gente En las carreteras Esta persona Hoy para la policía Boliviana Se ha convertido En uno de los más Buscados A quienes Está activando Todos los organismos De búsqueda Que tenemos De manera tal Que explique Que relación Mantenía con El señor Evo Morales El video fue filmado Por el hermano menor De Alejandro Yucra Cuando su padre Conversaba con Morales Quien tras enterarse La filmación Le pidió Que se lo enviara Mediante Whatsapp Este es el video Este es el video Que Cachu Envía Al dueño Del dispositivo Móvil Que en este momento Se encuentra Siendo analizado Y que el mismo Responde O el dueño Sería Alejandro Yucra Dueño del celular Ahora la justicia Será quien defienda La situación legal De Alejandro Yucra Y Alfredo Mamani Además en su oportunidad Se va a convocar Al menor Sobre las imágenes Que fueron captadas Por su celular El hijo mayor De Faustino Yucra Confesó que este video Fue encontrado En su celular Y quien lo grabó Fue el hermano menor ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Alejandro Yucra Alejandro Yucra ¿El otro apellido? So ¿Cuántos años tiene usted? 29 Estamos viendo aquí un video ¿Quién es la persona Que sale de Polera? Mi padre ¿Qué se llama su padre? Faustino Yucra ¿Cómo? Yucra ¿Yucra qué? Yalgo ¿Quién es el que está filmando ahí? Yo creo que es mi hermano ¿Qué se llama su hermano? Cacho Cacho ¿Qué es su nombre de Cacho? Faustino ¿En qué ambiente? ¿En qué lugar es eso? ¿En la filmación? Con el video Yo creo que es mi casa Porque yo no estaba ahí ¿No estaba usted? No estaba ahí ¿Con quién habla su papá? Ahí en la unión Se escucha que habla Con Evo Morales ¿Con quién? Con Evo Morales Se le está hablando con Evo Morales ¿Cuándo se lo pasa el video A usted su hermano? No me acuerdo cuándo Pero ahí Ahí en el video Le va a avisar que cuándo fue Sí No me acuerdo cuándo ¿Dónde estaba ahora su papá? No sé Se de que me hablaron Un día, dos días Antes que no sabía nada de él Bueno, Alejandro Yucra Que es hijo de Faustino Yucra Que tiene dos horas de presión Una por narcotráfico Y otra por terrorismo Que fue prendido justamente En este bloqueo De Petacas y Tiquipaya Va a ir ante un juez cautelar Por indigación pública A delinquir Sedición Y otros graves delitos El hijo De Faustino Yucra Yarui Está en condición de aprendido En condición de aprendido Antes del video En el desbloqueo Realizado por policías Y militares En Petacas y Tiquipaya Se logró la aprehensión Del hijo de Faustino Yucra Y otras personas La fiscalía prepara La imputación Para ser llevado Ante el juez cautelar Por los delitos De instigación pública A delinquir Los delitos De sedición De obstrucción A libre circulación Entre tanto Faustino Yucra Continúa prófugo El mismo presenta Una orden de aprendición En su contra Emitida el 2016 Por un caso de microtráfico Que data del año 2010 Está declarado rebelde Rebelde Por el delito De tráfico De sustancias controladas Cuyo proceso Se encuentra En el tribunal Cuarto de sentencia Y está con mandamiento De aprehensión El fiscal departamental Indicó que el caso De Faustino Yucra Será remitido A la ciudad de La Paz El caso de su hijo Alejandro También podría darse Esa situación La jurisdicción Cuando se trata De estos delitos Que se atenta Contra la seguridad Común del estado Y entre ellos El delito de terrorismo La jurisdicción Es la ciudad de La Paz Hace instantes Nada más Jonathan Rivero Conversó Con el senador Oscar Ortiz Sobre el nuevo Proyecto de ley Para las elecciones ¿Cómo está? Muy buenos días Nos encontramos ya Con el señor Ortiz ¿Cómo está? Muy buenos días Estamos en vivo Para todo el país Ayer se llevó En el senado Pues Un conceso También muy importante Del proyecto de ley Que se está llevando Así es Ayer Creo que sucedieron Algunas cosas Muy interesantes Primero Hubo un acuerdo Para recomponer Las directivas De ambas cámaras De la Cámara de Senadores Y la Cámara de Diputados Y de esa forma Tener a una asamblea legislativa Que pueda tener Las condiciones de legalidad Para cumplir Con la responsabilidad Que hoy tiene Frente al pueblo Juliano Que es aprobar Las leyes Que permitan Por un lado Anular las anteriores elecciones Recomponer el tribunal Supremo electoral Y convocar a nuevas elecciones En el plazo más breve posible Al respecto Se recibió Y se derivó Inmediatamente A la Comisión de Constitución Un proyecto de ley Presentado por el senador Chambi Jefe de bancada del MAS Y también la presidenta Yanine Áñez Envió a la asamblea legislativa Un proyecto de ley Para convocar A nuevas elecciones Recortando Todos los plazos posibles De esta forma Ayer la Comisión de Constitución Por un lado Leyó El proyecto De la bancada del MAS Y por otro lado Recibió al ministro de justicia Para ir ganando tiempo Quien expuso Los fundamentos Del proyecto De ley Del gobierno de transición Democrática Entonces Aquí tenemos ya Una base Para buscar hoy Los consensos La concertación Que nos permita Proponerle Por un lado Al Pleno del Senado Y obviamente A raíz de ello Ojalá el Senado Pueda aprobar Si es posible Hoy mismo Una ley Que cumpla Con esos tres objetivos Que anular Las anteriores elecciones Recomponer Un Tribunal Supremo Electoral Con personas Que gocen De la credibilidad Y la confiabilidad De toda la ciudadanía Y convocar A nuevas elecciones En el plazo Más breve posible Elecciones Que deben ser Abiertas Justas Transparentes Y gozar De la aceptación De todo el pueblo Ciudadano Además Elecciones Que son nuevas elecciones Por lo tanto Se debe partir de cero Le deben permitir A todas las organizaciones Políticas Reconocidas A nivel nacional Participar Presentar Candidatos Ya sean los anteriores Ya sean nuevos Hacer Nuevas alianzas Bueno Todo lo que ha reclamado La ciudad Estás viendo Noticias PAT ¿Qué es el ranking De las empresas Más grandes de Bolivia? Es un documento Que contiene Información única Sobre el desempeño De las principales Empresas de Bolivia Son más de 50 mil datos Alrededor de 300 empresas Es una guía Imprescindible Para comparar resultados De cada una De las empresas Y sus competidores El ranking 2019 De las empresas PAT Noticias Noticias PAT Conectados Con la realidad Pantalla Viral Síguenos En Facebook PAT Pantalla Viral Radar Social Síguenos En Facebook Radar Social Vogue Super Sport 365 Síguenos En Facebook Super Sport Bolivia En Instagram PAT Bolivia En Twitter Arroba PAT Bolivia TV PAT Vive Todos los colores Enhorabuena 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 Hola País Hola País Hola País Santa Cruz En Instagram Hola.país Mini Noticiero Mini Noticiero Mini Noticiero Enhorabuena 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 Síguenos Síguenos En Facebook El Pasaporte El Pasaporte Bolivia En Instagram La Iglesia Católica En Cochabamba En Cochabamba Se está pronunciando Está pidiendo paz Tenemos información en vivo En vivo Fernando Bustamante Cochabamba ¿Qué dice la Iglesia Católica? Adelante por favor Efectivamente Jorge Nos encontramos aquí Con el monseñor Oscar Aparicio Arzobispo De la ciudad De Cochabamba Quien está Convocando A que puedan Entenderse Puentes Entre los sectores Movilizados Para que puedan Existir Y retornar La paz No solo a Cochabamba Sino a todo el país Escuchemos un poco Lo que está hablando Puentes de diálogo El señor Se está convocando A los sectores Movilizados Con el fin De que puedan Levantarse El ambiente de presión Y la paz Pueda retornar Que la paz De nuestro señor Jesucristo Esté con todos Ustedes Y me permito Saludarles así Temprano en la mañana Sabiendo que Nuestro llamado Es este Que todos Todos Cochabambinos Cochabambinas Todos los que pisamos Este suelo Cochabambino Pongamos De nuestra parte Para que también Procuremos La paz Se trata de recibir Este espíritu del señor Y si cuando hablamos De puentes Hablamos de diálogo Es justamente Que podamos Reencontrarnos Como hermanos Hijos De un único Padre Y por tanto El llamado Es absolutamente A todos Es importante Dar signos Señales Por ejemplo Con el buen Saludo Por ejemplo Con encontrarnos Y desecharnos La mano Mirarnos A los ojos Los unos A los otros De poner Todas estas Acciones Que muchas veces Contribuyen Más bien A la confrontación O a la violencia Por tanto Este es nuestro Llamado A que todos Podamos Contribuir Y cada uno Puede hacerlo Puede hacerlo Señor En este caso ¿Por quién está Conformada Esta comisión De la pacificación? ¿Con quiénes Esperan poderse unirse Para llegar a estos acuerdos? Bueno Nos hemos estado Reuniendo Con todos los que Tengan la buena Voluntad Pero también Como cabezas De sector Dirigentes Ese es el pedido Que hace la iglesia católica Se suman los pedidos De paz Especialmente En la ciudad Del alto Donde Manifestantes Del movimiento Al socialismo Quieren tomar La planta De ese encata Y ya El ministerio De defensa Ha anunciado Que hay Personas Del extranjero Que quieren Hacerla Explosionar Es por eso Que se hace Este urgente Llamado A la paz En la zona Claudia Torres Comás Ya se ha posesionado El nuevo director De la autoridad De bosques Y tierras El señor Víctor Hugo Áñez Que esta mañana Nos acompaña Muy buenos días Señor Víctor Hugo Gracias por estar Junto a nosotros En Noticias Espérate Claudia Gracias Muy buenos días Para ustedes Y bueno Estamos aquí Con un nuevo desafío Que hemos asumido Con mucha fe Con muchas ganas De trabajar Vamos a tratar En este poco periodo Que vamos a tener De transición En el gobierno De la presidente Áñez De poder trabajar En tres líneas Fundamentales En la autoridad De bosques Y tierras El primero Es trabajar Con el sector Forestal Un plan Y una política De estado Que permita La reactivación Del sector Forestal Que está Muy venido A menos El segundo Plan Es trabajar En la reactivación Y en la reforestación Y recuperación De la Chiquitania Después del desastre Nacional Que nosotros Hemos vivido Que se ha sentido Con mayor intensidad Obviamente En Santa Cruz Y la tercera Parte De este plan Que nos hemos trazado Para poder hacer La gestión En la ABT Se trata De renovar Y hacer Una mejor gestión Administrativa Dentro de la ABT Esto implica Que podamos Tener una agilidad Administrativa Que podamos Tener una administración Dentro de la autoridad De bosques y tierra Que fundamentalmente Se caracteriza Por tener Transparencia Se caracteriza Por tener eficacia Y eficiencia En brindar Los servicios Que tiene Y en también Cumplir la norma Y controlar El buen uso De nuestros bosques El buen uso De la tierra En el marco Del desarrollo Sostenible En el marco De tener Políticas claras Que sean Amigables Y sustentables Con la naturaleza ¿En qué va a consistir La reactivación De la actividad forestal? Bueno, estamos reunidos Con los diversos sectores Que tienen que ver Con el tema forestal Porque hay empresarios Hay la cámara forestal Tenemos Los hermanos indígenas Los hermanos campesinos Que también tienen Pequeños emprendimientos En este sentido Y vamos a procurar Primeramente Tratar de que En su periodo de zafra Ellos puedan tener La garantía De que los trámites Salgan a tiempo Con un alto compromiso De responsabilidad social Que es lo que Le hemos venido diciendo Con los sectores Que nos hemos reunido Para que podamos Trabajar En su reactivación Económica También hay una serie De pedidos Que nos está Que nos está Haciendo llegar Y demandas De los sectores Que podamos colaborar Como autoridad De bosques y tierras Que lo estamos analizando Que incluye Complementar La parte normativa Y otros que tienen Que son transversales Con otro ministerio Como el ministerio De economía O desarrollo productivo Para poder fortalecer Y proteger también La industria nacional Y trabajar también En el tema De contrabando Y trabajar En el área De lo que se refiere Al tráfico ilegal Que hay de madera Que muchos conocemos Que se da Mucho en nuestro país Ahora ¿Cuál va a ser El plan específico Para la reforestación De la Chiquitania? Estamos trabajando De manera transversal Es un mensaje Que dimos Desde el primer día Que hemos asumido El cargo Y el reto De la ABT Pero principalmente Estamos terminando De ver la parte De los estudios Porque ustedes saben Que en la parte Del bosque seco chiquitano Y en las áreas Protegidas Que se han perdido Durante el desastre natural Ha habido una Biodiversidad Muy pero muy abundante Con diferentes características Estamos terminando De hacer algunos estudios Que nos están permitiendo Identificar Cuáles son los pasos Que podemos dar Para no caer En ningún tipo De plan aventurero Ni de especulaciones Ni se trata de hacer Ningún tipo de show político Estamos tratando De tomarlo Como debe ser Con mucha responsabilidad Con mucha seriedad Porque hay que estar consciente Que en este plan De reforestación De repoblación De mitigación De recuperación Del bosque chiquitano Tenemos que trabajar En varias fases Primero obviamente Que es lo que La mayoría de la gente espera Es que una vez Identificadas Las especies Según las áreas Y las zonas Donde hubieron incendios Podamos iniciar La plantación O el sembrar Los plantines nuevos Para que vuelva a crecer El bosque que teníamos Según la característica Y la naturaleza De las áreas Segundo Hay que hacerle Un seguimiento En el tiempo Y que podamos Asegurarnos De que Este plan De siembra En el tiempo Pueda dar Los mayores resultados Positivos Posibles Para ello Estamos teniendo Diversas reuniones Hoy día Nos vamos a sentar En el transcurso De la mañana Con cuatro sectores Que tienen que ver Con el desarrollo Productivo Pero que también Hacen un uso De la tierra Hacen un uso De muchos casos Nuestro bosque Para poder asumir Una serie De compromisos Que nos permitan Avanzar También vamos a trabajar De manera transversal Con los gobiernos Municipales Y con las gobernaciones Del departamento Sobre todo La gobernación De Santa Cruz Para poder Avanzar En esa mesa Que está haciendo Un diagnóstico Profesional Con especialistas En el tema De la cual La autoridad De bosque y tierra También va a participar Para poder diseñar Un plan en conjunto Porque este no es Un problema De una sola autoridad Es un problema De todas las autoridades Pero que también Necesitamos La participación De la ciudadanía Gran trabajo Que se viene por delante Ardo trabajo Muchas gracias Señor Víctor Ubañez Director de la VT Por su visita aquí Muchas gracias Y estamos prestos Para poder informar En cualquier momento No vamos a estar esperando Pausa Y retornamos en instantes Nada más Estás viendo Noticias P.A.T. Todas las noches Llega el programa Donde está prohibido mentir ¿Qué quiere el más? Busca Entrar a una mesa De diálogo Para poder reencaminar Lo que son las elecciones En el tiempo Más rápido posible Para que de una vez Nuestro país Pueda tener paz Los dirigentes Del movimiento Al socialismo Tienen que tomar Conciencia De lo que ha pasado En el país No hay punto De retorno Estamos en una fase Del posgeilismo Con una presidenta De transición Que está poniendo Todos sus esfuerzos En la pacificación En encontrar Soluciones ¿Qué se está viendo Desde afuera? ¿Cómo se está viendo Bolivia? En mi opinión Una interpretación Pues obviamente Positiva De lo que está pasando En Bolivia Precisamente porque Lo ven como una El fin De una De una dictadura No mentiras Lunes a viernes 22 15 horas En el próximo episodio Ahora lo que tengo que hacer Es visitar a Juan Daniel Villegas Lo que no va a ser difícil Ganarme también su confianza Luego la familia viaja al mar Y Guillermito Se va a ahogar En las narices De sus papás Han pasado muchas cosas Juan Daniel Ojalá Y esté alucinando Pero Se me hace que Tal Enrique quería Pues Algo más Con la novenía Dos mujeres Un camino De lunes a viernes A las 15 Lo más destacado De las redes sociales Desmiren Una extensión Pegada de la siguiente Extensión Impresionante Mira Cuánto amor En una sola imagen ¡Ay mi vida! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Mueve que me voy! 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 Lo que compartes ¡Qué oído que tiene! ¡Mueve que me voy! ¡Mueve que me voy! ¡Mueve que me voy! ¡Mueve que me voy! Cada drone se maneja con un GPS y lo que tienen lo que reciben son coordenadas precisas Entonces los drones se arman y pueden inclusive estar en movimiento Pantalla viral De lunes a viernes 21 horas Estás viendo Noticias P.A.T. Tenemos información en vivo Estamos con Paula Banegas Paula cuéntenos porque jóvenes se organizan para salir a desbloquear en Santa Cruz Así es Jorge Son un grupo de jóvenes de diferentes universidades de Santa Cruz de la Sierra acompañado de plataformas que realizarán este viaje Vamos a conversar ¿A qué zona? ¿A qué departamento se van a ir? Este, buenos días Gracias por la entrevista a su canal Nosotros estamos de ida partiendo a Cochabamba porque Cochabamba está muy conflictivo y ya estuvimos la primera vez Esta es la segunda ida que vamos a ir todos como usted dijo las plataformas y también las universidades y los ciudadanos y los jóvenes de los diferentes barrios ¿Cuántas personas aproximadamente van a partir y cuándo? Aproximadamente somos alrededor de 600 personas a 800 vamos a partir No le podría decir qué día vamos a partir por estrategia porque sabemos que en el camino nos están esperando Muchas gracias Vamos a conversar también con los jóvenes ¿Cuál es el mensaje que se quiere dar al país con todo lo que está sucediendo? Le queremos dar al país primeramente fe con Dios que haga oraciones porque las oraciones son muy fuertes y la oración tiene poder por eso es que hemos podido si podemos contraer un moral lo vamos a poder contra todas estas personas que están intentando destrozar daños al país daños materiales daños de consideración daños a las empresas y a todo lo que es el abastecimiento también Muy bien muchas gracias muy amable ahí está entonces el grupo de jóvenes de diferentes universidades junto también a una plataforma quienes se alistan para partir hacia Cochabamba Muchas gracias Paola por este reporte en vivo y directo ahí en Santa Cruz Bueno y ya nos tenemos que despedir de noticias P.A.T. pero viene Hola País Viene Hola País con todo entonces nos quedamos pegaditos ¿Cómo esa energía va a arrancar o la País Viene que cambie empieza un entusiasmo Me encanta me encanta me encanta Amigos gracias por acompañarnos que tengan un excelente día Noticias P.A.T. Noticias P.A.T. Noticias P.A.T. Para evitar una crisis sanitaria en La Paz la Alcaldía Paseña pidió a los ciudadanos mantener la basura dentro de las viviendas hasta que los camiones basureros puedan pasar para recoger los residuos Varias zonas ya presentan este panorama alrededor de los contenedores Mercados la situación es un poco más compleja Falta de combustible para el funcionamiento de los carros basureros y volquetas Puede agravar la situación si la población no coopera con un manejo eficiente de los residuos y desechos hasta que el bloqueo en la zona de Sencata se levante Es preocupante la situación ¿Y cómo se supone que evitaremos sacar la basura a la calle? No ser que... Siempre ¡Es la basura de porquería! Está repleto papá vas a tener que sacar la basura No, no estará lleno hasta que se derrame si vas a huelar aquí suena a otra cosa Además que varias empresas se enterarán de esto y ahora los ayudarán a tener la boda de sus sueños ¿Cómo te quedó eso? Sonríe y nos vemos en la próxima cápsula con más información ¡Chao! Mini Noticiero Mini Noticiero es auspiciado por Solaris Bloqueador Solar Disfruta del sol con doble protección Hola País es auspiciado por Amazonas Hola País ¡Bienvenido! ¡Subí, subí, 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 subí ¡Qué bonito! ¡Muy buenos días! ¡Bienvenido!